Flow, Fire Music No quiero llamadas ni comandes textos Que no olvide de ti Salgo a la calle libre y dispuesto Todos me preguntan por ti Solo les digo no quiero recuerdos Porque soy libre y feliz Ya todo se acabo, no podré seguir No quiero verte más, no quiero discutir Ahora mi vida tendrá otro color Donde tu no estés y no reine el dolor Seguiré adelante sin mirar atrás Ya no quiero verte y no vuelvas más Sé que eres muy duro Lucharé hasta aguantar sanando Mis heridas sin poder respirar Hoy salgo a la calle libre y dispuesto No quiero saber de ti No quiero llamadas ni comandes textos Que no olvide de ti Hoy salgo a la calle libre y dispuesto Todos me preguntan por ti Solo les digo no quiero recuerdos Porque soy libre y feliz Y ya no puedo más seguir sufriendo Por amor Por eso es que hoy voy a salir Y sanar este dolor Hoy te olvidaré y dejaré el pasado Recuerda que te amé y siempre estuve a tu lado Seguir vi tus fantasías y salí lastimado Por eso es que me alejo de todo lo soñado No voy sin nada No voy sin nada un día más Sin saber en dónde estás Ya no quiero nada de tu amor No voy sin nada de tu amor No voy sin nada de tu amor Sé que voy a disfrutar La noche pasar bien Estoy dispuesto para janguear Anda lo mío me veo bien Hoy salgo a la calle libre y dispuesto No quiero saber de ti No quiero llamadas ni quemandes textos Que no olvide de ti Hoy salgo a la calle libre y dispuesto Todos me preguntan por ti Solo les digo no quiero recuerdos Porque soy libre y feliz Oye Actualizado en el género Big Daddy La máquina musical Intensidad musical Intensidad musical Mi company Flow Fire Music Dile Dile En el instrumental Dande de producer Salgo a la calle libre y dispuesto No quiero saber de ti No quiero llamadas ni quemandes textos Que no olvide de ti